de un camarón, le damos gracias a Dios por un día más y por permitirnos venir hasta acá a visitar a las personas más necesitadas hoy pues le damos gracias a una personita muy especial que es Juanita de Turloc en esta oportunidad pues se ha enviado unos víveres para el abuelito Fabián entonces hoy venimos de parte de Juanita de Turloc vamos a visitar al abuelito ya que también él está pues un poquito enfermito y vamos a platicar con él entonces nos acompañan por favor abuelito muy buenos días como está usted como está papa, Dios me lo bendiga pues no tan bien bien porque como seres humanos siempre podemos padecer de cualquier cosa pues ya entonces pero yo digo gracias a Dios porque todavía estoy caminando pues pero hay ciertas cositas que nos afecta pues nuestra vida nos afecta el caminar entonces yo les agradezco pues con ese gesto de amor que ustedes tienen hacia mi persona y hacia mi nena también tengo una nena que lo tengo a mi cargo entonces yo les agradezco mucho y aquí la señora me está preguntando que como me encuentro pues que estoy un poco malo de una enfermedad en una rodilla verdad que esa enfermedad según se sabe no he ido con un médico porque yo le estoy diciendo a ella que los médicos por una enfermedad que le detectan a uno no solo uno sino que le detectan dos, tres enfermedades pues verdad y todo es dinero pues ¿qué voy a hacer yo? ¿cuándo voy a traer dinero? o sea no tengo trabajo estoy muy viejo como decimos en puro chapín así decimos los chapines viejos ahorita ya no está trabajando abuelito ya no ya no ya no porque yo siento que también la vista me molesta pues ya yo estoy preocupado tengo un dolor de rodillas y luego la vista también la vista ya no sale mucho entonces porque ya no mira no yo le miro mucha pelita en el ojo verdad si ya no mucho me da pena pues ya salir al monte si voy pues pero aquí al pueblo a comprar algo pues verdad si pues entonces yo les agradezco mucho a este grupo de ustedes que están haciendo ese gran favor es una gran bendición que me están trayendo verdad y les agradezco y Dios es el que les va a recompensar con mucho con mucho amor abuelito y usted que está tomando para su rodilla ah pues estoy tomando unas pastillas que se unas pastillas que se llaman con dolor neurovión y otras que es una dexametasona con una vitafrenaco y eso me alivia nada más me alivia pero no me quita definitivamente y la inyección una inyección la inyección si me alivia un poco más ¿cuánto tiempo le tarda? ah pues me tarda como unos 4 o 5 meses ah ¿cómo se llama? se llama beta 2 pan beta 2 pan que usted quiere pan dice usted quiere un pan bueno la inyección se llama beta 2 pan así es así es más o menos ¿cuánto cuesta? ah pues el valor ahorita está costando pues la ampolla está costando como 150 pero a mí me lo regalan ya me lo regalan entonces porque yo solo no soy capaz pues verdad ¿de dónde voy a traer yo? ¿de dónde? ya mis fuerzas ya se terminaron ya ya no ya no puedo hacer nada y la vista también que me está afectando mucho ¿verdad? entonces ¿qué voy a hacer? yo pienso pues de que que Dios no quiera que me quede ciego quedándome yo ciego ¿qué será de mí? Señor Jesús eso me preocupo pues porque es el camino que llevo pues muchas personas así les ha pasado ¿verdad? hay hay una institución allá por San Lucas que que son gringos que vienen y vienen a operar pero el problema mío es de que ¿quién me va a lavar mi ropa? ¿quién me va a cocer mis frijoles? la nena tiene que aprender jajaja Vanessa jajaja ay Vanessa ya tienes que poner frijolitos mamá eso es lo que me ha hecho pues no buscar pues para ver si me pueden operar pues en tres meses dice que de dieta de dieta por una por una operación ¿verdad? entonces no hay que salir al sol no hay que estar viendo mucho para abajo ¿verdad? entonces eso es mi problema pues también ¿verdad? estoy preocupado pero ¿qué voy a hacer? también es algo que tiene que cumplirse la palabra de Dios en nosotros ¿verdad? porque dice que una persona ya viejo ya no ya no está tranquilo pues ¿verdad? de una y de muchas maneras ya nos ponemos enfermos o ya no miramos o ya no oímos ¿verdad? también es cierto entonces todo todo viene sobre nosotros como seres humanos porque la misma palabra de Dios dice que el ser humano es una podrida llaga desde la planta de los pies hasta las molleras ¿verdad? pero es en el sentido simbólico no que de verdad estamos podridos no pues no que es en el sentido simbólico espiritualmente eso es lo que me está pasando entonces yo les agradezco pues por ese gesto de bondad gesto de amor que ustedes me están presentando bueno pues aquí ya están oyendo ustedes aquí el abuelito Fabián ¿verdad? que él está un poquito malito necesita la ayuda para sus pastillas o inyección que él mencionó ¿verdad? si alguna personita pues desea apoyarnos acá al abuelito pues yo estoy a la orden para lo que ustedes nos indiquen y traerle lo que lo que ustedes nos digan ¿verdad? el número de teléfono para comunicarse con nosotros es el cuarenta y uno setenta y dos treinta y ocho sesenta y siete y también el correo electrónico del canal las verdades de un camarón ahí sí que nosotros siempre estamos con los abuelitos ¿verdad? y muchas gracias porque muchas personas pues se abocan a los abuelitos y en esta oportunidad yo vengo acá de parte de Juanita de Turlock a dejarle una su despensa ¿verdad? pero vamos a continuar con otro videito porque ahorita platicamos de su enfermedad que no sabía no sé que él estaba enfermito ¿verdad? entonces nos vemos al ratito porque seguimos acá ¿verdad? si